Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 6 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rejuan Carlos. Vamos a hacer nuestras primeras manipulaciones de cadenas. Ya sabemos definir los dos tipos de cadenas, bien las cadenas definidas en tiempo de compilación o las cadenas definidas en tiempo de ejecución. Vamos a ver ahora cómo las podemos modificar. Haremos unas modificaciones muy sencillas. Como siempre, toda la información os la he dejado aquí. Vamos a empezar con un ejemplo. Las cadenas al final son secuencias de bytes, por tanto, para modificar las cadenas lo que tenemos que aprender es a leer bytes de memoria y almacenar bytes en la memoria. Para acceder a memoria tenemos las instrucciones load y store, que ya las hemos utilizado, pero las hemos utilizado con palabras. Hemos hecho la load word y store word para leer una palabra de memoria o para almacenar una palabra de memoria. Bien, pues ahora es exactamente lo mismo, pero con bytes. Y las instrucciones son load byte y store byte. Y la forma de utilizarlas es exactamente igual que lo que ya conocemos. Pero vamos a practicarlo. Vamos a hacer un programa donde vamos a definir una cadena y vamos a leer su primer carácter. Y el carácter lo vamos a imprimir en la consola. Yo voy a partir ya de este programa, que es la plantilla, donde tengo definidos los códigos de los servicios del sistema operativo. El programa principal está en blanco, salvo la parte de terminar, porque esto siempre hay que hacerlo. Siempre tenemos... Nuestro programa principal tiene un punto de entrada y tiene un punto de salida. Esto siempre estará en todos nuestros programas. Bueno, pues vamos a definir una cadena. Vamos a llamarla cat. Es una cadena definida en tiempo de compilación. Vamos a llamarla, por ejemplo, hola. Voy a ponerle un barra n al final. Esto es para que al imprimirla, pues me imprima una línea, me deje una línea en blanco. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser leer el primer carácter de la cadena, que es una H. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir en la consola el primer carácter de la cadena. Para ello invocaremos al servicio de printchart, que ya conocemos. ¿Cómo leemos un carácter de la cadena? Pues tenemos que acceder a memoria y tenemos que leer un byte. Para acceder a memoria, en los RIGS5 necesitamos tener siempre la, en un registro tenemos que tener la dirección a la que queremos acceder. Bien para leer o bien para escribir. Esto hay que hacerlo siempre. Elegimos un registro, por ejemplo, el registro T0, que es el temporal. Y cargamos la dirección del primer carácter, que es el que me lo define esta etiqueta. Entonces metemos, cargamos la dirección en T0, de donde se encuentra el primer carácter de la cadena, que justo se corresponde con la H, que es el carácter que queremos leer. Bueno, ahora a continuación ya accedemos a memoria para leer el byte. El carácter es un byte, por tanto tenemos que leer un byte. Entonces utilizamos la instrucción LB, es loadByte. ¿Y ese byte dónde lo vamos a guardar? Pues en un registro. ¿En qué registro? El que nosotros queramos. Elegimos uno, por ejemplo, pues el registro temporal T1. Y aquí tenemos que leer lo que se encuentra en la posición de memoria definida por T0, más un offset. Como queremos acceder al primer carácter, esto lo ponemos en 0, y directamente accederemos a la dirección que me indica T0, que es justo donde está la H. Ya tenemos, en el registro T1 tendríamos nuestro carácter. Ahora a continuación tenemos que imprimir ese carácter, el carácter que está en el registro T1. ¿Cómo imprimimos un carácter? Pues utilizando el servicio printchart. El servicio printchart tenemos que meterle en el registro A7 el código del servicio, luego tenemos que invocar al sistema operativo, y tenemos que pasarle por A0, por el registro A0, el código ARC y el carácter que queremos imprimir. En este caso, ese código lo tenemos en el registro T1, así que movemos al registro A0, le vamos a mover lo que hay en el registro T1. Lo imprimimos y terminamos. Vamos a comprobarlo. Guardamos el programa, lo ensamblamos, está todo correcto. Ahora le damos aquí al play y vemos que efectivamente me imprime una H, que es justo el primer carácter. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Vamos a volver a hacer un reset. Y empezamos. Primero vamos a cargar en registro T0 la dirección de la cadena. Sabemos que la cadena, si miramos la tabla de símbolos, la cadena, el primer carácter, está en la dirección 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Efectivamente, es esta dirección de aquí. Sabemos que este es el primer carácter. Pues esta es la dirección que cargamos primero en T0. Miramos en T0, ¿veis? Ahí tenemos la primera dirección. Ahora, a continuación, ya vamos a acceder a esta posición de memoria más 0. Y lo que hay en esa posición de memoria lo vamos a guardar en T1. Lo que hay ahí es un H, que su carácter ASCII es el 48. Pues si hacemos un play, ejecutamos un paso, vemos como en el registro T1 se me guarda aquí el 48, que es el código ASCII de la letra H. Ahora, esto lo movemos al registro A0. Si nos vamos aquí a la 0, vemos que se ha movido y ahí tenemos el 48. Y ahora ya invocamos al servicio de imprimir un carácter. Le metemos el código del servicio y aquí se me imprime el H. Y ya, por último, terminamos. Y con esto lo tenemos. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, para acceder ahora, si queremos, en vez de imprimir el primer carácter, queremos imprimir el segundo, que es una O? ¿Cómo lo haríamos? Pues es muy fácil, cambiamos este offset. Dejando el programa tal cual. Si aquí ponemos un 1, lo que cargamos en el registro T1 es lo que hay en la dirección dada por T0 más 1. Es decir, la siguiente dirección a la H, que es la O. Si ejecutamos este programa, vemos cómo me sale una O. Es que quiero hacer un programa que me imprima siempre el... Quiero que me imprima el carácter que se encuentra en la cuarta posición. Pues ponemos un 3. Ponemos un 3 porque empezamos desde 0. Sería el 0, 1, 2 y 3. Pues esto me va a imprimir el carácter que está en la cuarta posición de memoria. En la dirección original, en T0, que sería esto, más 1, 2 y 3, que es una A. Ensemblamos. Efectivamente, ahí me sale la A. La instrucción LB de LOAD BYTE funciona exactamente igual que LOAD WOR. Igualito que lo que hemos utilizado hasta ahora. Lo único que en vez de traer los 4 bytes, una palabra entera, pues solo trae un byte. Pero por lo demás, lo usamos exactamente igual. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. Ahora ya sabemos leer, pues vamos a aprender a escribir. A escribir bytes en la memoria. Ya lo estáis imaginando. ¿Eso con qué lo hacemos? Con la instrucción STORE BYTE. Sabemos manejar ya la instrucción de SWSTOREWORD para guardar una palabra en la memoria, pues STORE BYTE es exactamente igual. Lo único que me almacena solo un byte. Como ejemplo, vamos a definir aquí otra cadena. Igual, una cadena definida en tiempo de compilación. Vamos a llamarla OLA. Vamos a ponerle aquí el barra N. Y lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el primer carácter. Y en vez de una H, vamos a meter otro carácter distinto. Para comprobar que ha funcionado, pues lo primero que vamos a hacer va a ser imprimir la cadena original. Imprimir la cadena original. Ya sabemos cómo imprimir una cadena. Tenemos que llamar al servicio printstring chupao. Esto tenemos que meter en el registro a cero la dirección de la cadena que queremos imprimir. Esta dirección está aquí dada por la etiqueta CAD, que es la que hemos escrito nosotros ahora. Llamamos al servicio de printstring. Aquí, printstring. Llamamos al servicio de impresión. Y esto simplemente me va a imprimir la cadena y al final un barra N me va a saltar de línea. Vamos a probarlo. ¿Veis? Me pone OLA. Luego me hace un salto de línea y mi programa termina. Bien, pues vamos a modificar el primer carácter. La dirección de este primer carácter lo tenemos en A0, que lo hemos usado para imprimirlo. Con lo cual, ahora, lo primero que hacemos es tenemos que cargar en un registro el carácter que queremos guardar en la memoria. Pues vamos a utilizar, por ejemplo, el registro temporal T0 y aquí vamos a cargarle un carácter, por ejemplo, la B. Podríamos meter su código ARC o directamente lo ponemos de esta manera y ya el ensamblador me calcula el código ARC de la letra B mayúscula. Ahora, este registro T0 lo vamos a almacenar en esta posición de memoria, de manera que va a machacar la H y se va a escribir la B. Pues esto lo hacemos con un story byte, almacena el byte que está guardado en el registro T0, queremos que se guarde en la posición indicada por el puntero que lo tenemos en A0. Y como queremos que sea el primer carácter, pues ponemos aquí un 0. Lo voy a guardar en la dirección que me indica A0 más 0. Bueno, pues primero vamos a verlo en memoria, lo ensamblamos, lo ponemos, le hemos dado al play, si lo ponemos en ASCII, vemos que se ha cambiado, vamos a resetearlo. Originalmente tenemos aquí Hola, ahora lo ejecutamos y vemos que ahora pone Bola, se ha cambiado el primer carácter. Para completar el programa, pues ahora en vez de verlo aquí directamente, vamos a documentarlo, vamos a poner aquí escribir un carácter encima del primer carácter de la cadena. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a imprimir la cadena modificada. La hemos visto en memoria que efectivamente se ha modificado, pues la vamos a imprimir a la consola. Esto lo hacemos exactamente igual que tenemos aquí. Bueno, de hecho, esto no haría falta, porque ya la dirección la tenemos, no hace falta volver a cargarla, porque ya la tenemos, simplemente llamamos al servicio de PrintStream y como en Acero tenemos la dirección, pues me lo va a imprimir. Borramos todo, le damos al play y me sale Hola la cadena sin modificar y a continuación la modificamos y escribimos la nueva cadena bola. Veis que se me ha modificado. Y así es como hacemos nuestras modificaciones. ¿Cómo podemos hacer para modificar solo el segundo carácter? Pues chupado. Pero si en vez de la H lo que queremos modificar es esta O, vamos a meterle por ejemplo aquí el carácter A, queremos que en la segunda posición ponga una A, pues esto simplemente lo cambiamos aquí, almacena esa A, almacénala en la dirección que te indica el registro Acero que apunta al primer carácter más 1. Pues esta es la dirección del primer carácter, hay una H, en la siguiente hay una O, pues vamos a modificar esa O. De manera que si ahora esto lo probamos, o la A es la original, a la A es la modificada. ¿Veis? Así de fácil. Por tanto, ya sabemos modificar cadenas, ya sabemos trabajar con cadenas y ya sabemos leer y escribir bytes en memoria. Ya para terminar esta parte, vamos a ver un poquito de la directiva .byte y es que si queremos definir en la memoria una variable que sea solo un byte, hasta ahora hemos utilizado .word, me define una variable que es una palabra, son 32 bits, pero si queremos definir una variable que sea solo, por ejemplo A, queremos que sea un byte, pues usamos la directiva .byte y lo voy a poner en hexadecimal, vamos a hacer ese byte sea el AA. Si esto lo guardamos y le damos aquí a ensamblar y lo ponemos en hexadecimal, vemos como esa variable que la tenemos ahí definida, ¿veis? me la ha guardado aquí AA. Si definimos ahora otro byte a continuación, creo que también si se ponen comas, creo que también me deja, vamos a probarlo, creo que si pones barra BB, este es el siguiente byte, vamos a ensamblarlo correcto, ¿veis? A, B, y de esta manera, una ristra de bytes, uno detrás de otro, pues me los almacena tal cual aquí en la memoria. Esto lo podemos poner aquí, o utilizando comas, o directamente también podemos ponerlo aquí, vamos a poner aquí FF. Estos son cuatro bytes, es decir, esto va a ocupar, esto está guardado en la primera palabra, el menos significativo va a ser este, luego este, luego este, y luego este. Lo guardamos, y aquí lo vemos A, B, C y F. Si metemos otro byte más, pues lo vamos a ver aquí en esta posición de memoria. Bien, entonces ya sabemos cómo trabajar con palabras y cómo trabajar con bytes. La única diferencia es las directivas, .byte o .byte, y con las instrucciones de acceso a memoria, lo at work, lo at byte, store work, store byte. Esto es todo, desde Wuhan Academy, que el RIGS5 os acompañe.